¡Mami Wolf! La habitación secreta de Mami ¡Mami tiene que trabajar! ¡Yo jugaré contigo! ¡Cielos! ¡Mamá Wolf es tan fuerte! ¡Mami! ¡Mami! ¿Puedo comer un poco de pastel? Estoy un poco cansada. ¿Por qué no la agarras tú misma? ¡Quiero que tú me lo des a mí! ¡Oh no! ¿Acaso Lucy no ve que su mamá está cansada del trabajo? ¡Mami! ¡Mami! ¡Ella necesita descansar! ¡Mami! ¡Juga conmigo! Si tan solo Mami tuviera una habitación secreta ¡Ya iré por las flores! ¡Ok! ¡Espérame! ¡Ajá! ¡Mami! ¡Apúrate! ¡Miren! ¡Wolf fue un buen chico! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Tus flores ya casi están! ¿Podría ayudar a mi mami? ¡Sí! ¡Ahora veamos! ¿Qué tendrá Wolf en mente? ¡Guau! ¡Ajá! ¿Ah? 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 ¡Guau! ¡Todo quedate aquí conmigo! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡La tengo! Y en la sala, Lucy aún no sospecha nada. ¡Ah! ¿Dónde está Mami? ¡La molestaste mucho! ¡Así que se fue! ¡Ah! 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 ¡No puede ser! ¡Lucy está a punto de encontrar a Mamá Wolf! ¡Ah! 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 ¡Mami trabajó duro todo el día! ¡Pero Lucy no la dejó descansar! ¡Ah! 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 ¡Quiero pasar tiempo contigo! ¡Pero también quiero descansar! ¡Lo siento! ¡Mami! ¡Te ayudo con las tareas! ¡Oh, cielos! ¿Qué demonios le pasó a Mamá Loba? ¡El bebé más deseado! Averigüémoslo. ¿Qué misterio nos aguarda? Lucy, no le hagas daño a Mamá, ¿está bien? ¡Wolf acaba de hablar! Esperemos pacientemente a que Lucy salga. ¿Qué te ha pasado? Un tipo malo me ha herido, pero lo he atrapado. ¡Oh, Lucy está a punto de nacer! ¡Oh, Lucy también hizo daño a Mamá! ¡Wolf piensa que su hermanita es una mala persona! ¡Y así, según Wolf, había que llevarse a Lucy! ¡Pero sigan vigilando, amigos, para que Lucy pueda limpiar su nombre! ¡Por favor, ve a atraparla! ¡Está lastimando a Mamá! ¡Aquí está la pequeña Lucy! ¡Lucy es una criminal! ¡Le hizo daño a Mamá! ¡Lucy no quería hacerme daño entonces! ¡Oh! ¿A dónde va Lucy? ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Señora! ¡Mami! ¡No estés triste! ¡Hola! ¡Lucy! ¡Pero bueno! ¿Qué dibujará Lucy hoy? ¡Averigüemos quién es el mejor pintor! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esto es tan emocionante! ¡Ajá! ¡Todo hecho! ¡Tomen algo, niños! ¡Oh no! ¡Esto no está bien! ¡A Lucy le gusta mucho este dibujo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Arruinaste mi dibujo! ¿Lucy? ¿Ah? ¡Oh! ¡Lucy! Te ayudaré a hacer otro dibujo después de terminar de cocinar, ¿vale? ¡Sí! 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 ¡Está hecho! ¡Señora! ¡Le ayudaré para que podamos desenfundar rápido! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Lucy solo está ayudando a la señora Cam! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Caramba! Mamá Loba debe estar muy triste. Ajá. ¡Oh! ¿Mamá? ¡Oh! Pero por suerte, Mulfu sigue ahí para ayudar a mamá. ¡Oh! ¡Oh! ¿Lucy? ¡No, mami! ¡No puedes verlo ahora! Oye, ¿por qué eres tan gruñona con ella? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mami! ¡Mami! Solo quería sorprenderte. No quería ignorarte. ¡Oh! 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 ¡Historias de madres! ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Oh! 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 ¡Mamá! ¡Tu mamá está cargando un bebé! ¡Así que es como cuando te tuvo a ti! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Este bebé es muy grande, por lo que será muy difícil que dé a luz mamá loba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Puedes salir! Mientras sus padres esperan a Wolfu, él sigue jugando en el vientre de su mamá. Así que se niega a salir. ¡Vamos, cariño! ¡Déjame cantar para ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Ha nacido Wolfu, chicos! ¡Mamá! ¡No sabía que fue tan difícil para ti darme a luz! ¡Bebé! ¡Sal a jugar conmigo! ¡Niños! ¡Cuidemos juntos a mamá! ¡Wow! ¡Ah! ¡Hm! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! ¡Guau! ¡Wolfu! ¡Juguemos al fútbol! ¡Oh, no! ¡Para! ¡Te queremos, mami! ¡Mamá! ¡Lo siento! ¡Wolfu! ¡Limpia tus juguetes! ¡Lo limpiaré más tarde! ¡No! ¡Deberías hacerlo ahora! ¡Todavía tienes que hacer los deberes! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Wolfu no limpia los juguetes! ¿Cierto? ¡Vaya! ¿No es un robot? ¡Wolfu! ¡Cuidaré de ti a partir de ahora! ¿Cuidará el robot a Wolfu mejor que mamá Lobo? ¡Tengo hambre! ¡El robot llevaba pilas para Wolfu! ¡Y no puede comerlo! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Wolfu aún no ha hecho los deberes! ¡No, no! ¡Robot! ¿Puedes ayudarme a hacer los deberes? ¡Hurray! ¡Impresionante! ¿Has hecho los deberes? ¡Yo! ¡Yo! ¡Wolfu! ¿Por qué dibujaste en tu cuaderno? ¡Oh, Dios! ¡El robot hizo que Wolfu se avergonzara con sus amigos! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Hola! Ahora se dio cuenta de que mamá Lobo sigue siendo la mejor. ¡Hecho de menos a mamá! ¡Quiero verla! Si haces todas las tareas de la casa, tu madre vendrá a casa. ¡Tan fácil! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Por suerte, solo fue un sueño! ¡Mami, las tareas de la casa son muy difíciles! ¡Deja que te eche una mano! ¡Wow! ¡El cuarto secreto bajo la cama especial! ¡Diviértete! ¡Sí, sí! ¡Quiero que Wolfo juegue conmigo! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Juega conmigo! ¡Está bien, está bien! ¡Oh, Wolfo seguía sin poder apartar los ojos de la videocónsula! ¡Tengo que ir al baño! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Puedo hacer un cuarto secreto aquí mismo! ¡Bueno, veamos! ¿Qué prepara ahora Wolfo para esta sala? ¡Oh! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡¿Dónde estás?! ¡Oh, mira! ¡Gulfo solo estaba jugando a los videojuegos sin prestar atención a Lucy! ¿Dónde podría estar? Está bien, puedo jugar sola. ¡Guau! ¿Por qué me dejó? ¡Oh, cielos! De tanto echar de menos a Wolfo, Lucy rompió a llorar. No debería jugar al videojuego todo el día así. Debería preocuparme más por ella. ¡Te han tendido una emboscada! ¡Vamos! ¡Guau! Encontré un cuarto secreto en esta cama. ¿Quieres entrar ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡La habitación secreta de juegos! ¡Oh! ¡Wolfo, deja de jugar! ¡Wolfo no soporta la idea de tan solo pensar de perder contra Bufo! ¡Si sigues jugando, le diré a mamá! ¡Ajá! ¿Y ahora cómo podrá Wolfo jugar con su videojuego? ¡Mira! ¿Cómo podrá el tesoro de Alien ayudar a Wolfo? ¡Wolfo, ¿dónde estás? ¿Y ahora dónde deberá de esconderse Wolfo? ¡Súper! ¡Qué raro! ¿Será que el robot de la foto puede hacer un sonido? ¡Mami! ¡No es real, cariño! ¡Te lo dije! ¡Ese robot está vivo! ¡Dios mío! ¡La habitación secreta detrás de la foto ha sido revelada! ¡Jugar muchos videojuegos no es bueno para tu edad, Wolfo! ¡Me asustaste! ¡Lo siento! ¡No volveré a hacerlo! ¡Chicos! ¡Recuerden nunca jugar mucho con sus videojuegos! ¡La base secreta! ¡Mami! ¡Lucy y Nancy nos siguen molestando! ¿Qué hicieron Lucy y Nancy? ¿Qué hicieron Lucy? ¿Qué hicieron Lucy y Nancy? ¡Vaya! ¡Molfo creó una base subterránea secreta! ¡Molfo! ¡Viggy! ¡Ses que me hicieron! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí abajo no hay comida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Acaso los chicos llevarán comida al sótano? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Deberían de ayudarnos a cuidar de sus hermanas cuando estamos ocupadas Ellas siempre están arruinando las cosas De hecho, ya solo quieren jugar con ustedes ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Oh! ¿Dónde está Wolfo? ¡Wolfo! ¿Qué pasa? ¡Lo siento! ¡No! 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 ¡Lo sentimos! ¡Oh! ¡Wolfo es constantemente molestado por sus amigos! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Quiero ayudar a un lugar privado para jugar! ¡Pero es muy difícil! ¡Bueno! ¿Qué idea tiene Molly? ¡Puedes ir allí y jugar! ¡Pero está un poco apretado! ¡Ven aquí, Wolfo! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Resulta que la idea de Molly era crear un cuarto secreto en la taquilla de la escuela! ¡Señora! ¡Necesito ir al baño! ¡Oh, Dios! ¡Aparte de Molly! ¡Nadie sabe dónde está Wolfo! ¡Chicos! ¿Alguien ha visto a Wolfo en algún sitio? ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Wolfo se enfadó con nosotros! ¡Así que se fue! ¡Chicos! ¡Sé dónde está Wolfo! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Nos has dejado a todos muy preocupados! ¡Lo siento! ¡Sólo quería encontrar un lugar tranquilo para jugar! ¡Ya veo! ¡Oh, pero si vas a algún sitio solo, deberías decírmelo! ¡Ya lo tengo! ¡No, no, no, no! ¡Detente! ¡El oficial desaparecido! ¡No, no, 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 no! ¡Para! ¡Para! ¡Detente! ¡Detente! ¡Traigan refuerzo! ¡Oh, no! ¡El teléfono del policía Boo está roto! ¡Wolfo! ¡Ven aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Mi padre no vino a casa anoche! ¡Tenemos que dispersarnos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¿No es esta la linterna de policía Boo? ¡Así que debe estar perdido cerca! ¡Sígueme! ¡Puedo rastrear su olor! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Vayan a buscar ayuda de los adultos! ¡Están demasiado lejos de aquí! ¡Podemos sacarte de este agujero! ¡No! ¡Oh! ¡Wolfo y Pando no son lo suficientemente fuertes como para tirar del policía Boo! ¿Tienen alguna otra forma? ¡Sorpresa! ¡Sorprendido! ¡Esta escalera te ayudará! ¡Para! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Deben llamar a los adultos! ¡Ustedes no pueden manejar esto! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Me han salvado! ¡Ayuda a los demás de forma correcta!